Hoy estamos en el Retiro, Antioquia, en una casa contemporánea con un lote de 2.068 metros cuadrados y 350 metros de construcción. Observamos la entrada principal a la propiedad. Tenemos vías de acceso totalmente adoquinadas y con luz. Llegamos y lo primero que encontramos es un nivel que nos va a permitir tener parqueadero cubierto para dos vehículos también. Bien, observamos desde acá el entorno natural de esta propiedad. Por acá tenemos uno de los accesos, que es esta escalera en estructura metálica. Y también tenemos otra entrada por uno de los laterales de la propiedad. No se queden sin conocer todos los detalles internos. Me consta de tres habitaciones, todas con baño de sier, áreas sociales abiertas y un precioso balcón para tomar el café con vista a las montañas de Antioquia. Por acá tenemos las escaleras que nos llevan a la entrada principal de la propiedad. Esta es una casa de estilo contemporáneo, construida con acero y mamposterías. Observan en las columnas el acero. También tenemos la presencia del cristal. También se evidencia el ladrillo artesanal y el ladrillo chocolate. El paisajismo ya está totalmente consolidado. En este nivel se encuentra el área social, el área de servicios y el área de descanso. Y ahora sí llegamos al interior de esta casa. Tenemos acá una puerta pivotante combinada con acero y madera chapa inteligente. Esta casa tiene muchos detalles. Por ejemplo, acá tenemos estas columnas con ladrillo artesanal. Nos permiten el ingreso de los rayos de la luz natural al interior de la sala. ¿Y dónde llegamos? Tenemos una sensación de amplitud proporcionada por esta altura de aproximadamente ocho metros. Tenemos la ambientación con estas lámparas suspendidas. El concepto de esta casa es abierto. Por el costado izquierdo vamos a tener el área de descanso. Y también por acá acompáñenme y conocemos la sala formal. Tenemos muebles en cuero. Por acá también un mueble para la TV. Regletas de luz indirecta. Encontramos este detalle del estuco como una obra de arte simulando también el papel de colgadura. Se integra la sala formal, el comedor y la cocina de concepto abierto. Acá tenemos una gigantesca isla central en piedra sintetizada donde tenemos la cubierta. Esta zona se utiliza como barra de desayunos. Es una cocina muy social. Por acá tenemos la torre de hornos. Espacio de almacenamiento para todos nuestros alimentos y electrodomésticos. También espacio de almacenamiento en la parte superior. Área de refrigeración. Por acá vamos a encontrar una entrada auxiliar y zona de ropas. Por acá se extiende también la encimera. Lavavajillas, torres de hornos, iluminación natural. La presencia de cristal permite que tengamos una casa muy iluminada y también que tengamos vistas exteriores. Por acá tenemos una puerta vidriera de tres cuerpos que se esconde allá. También una puerta bolsillo. En esta área tenemos la zona social más grande cubierta por una pérgola. También tenemos cristal arriba que regula la iluminación. Tenemos una zona muy cálida y fresca para repartir tal vez una fiesta, un cumpleaños con esta ambientación de estos muebles. Podemos tener acá nuestro comedor porque aquí se encuentra el área destinada al barbecue con este mesón en combinación de acero y concreto. Lavaplatos y también por acá el espacio para el barbecue. Miren esta vista impresionante, totalmente arborizada y silenciosa. Dejamos el área social y ahora vamos a conocer el área de descanso. Por acá encontramos la zona de baño social. Esta casa se caracteriza por los excelentes espacios de circulación. Tenemos por acá el sanitario y el lama manos. El mismo formato que se encuentra en el área social, se encuentra en las habitaciones. Me refiero al área del piso, al material del piso. Por acá una ventana grande con paneles de acero y en cristal que nos permite observar el exterior y áreas muy iluminadas. Acá en esta zona tenemos las dos habitaciones auxiliares. Por acá, acompáñenme y conocemos la primera de aproximadamente 14 metros cuadrados con muy buena iluminación. Tenemos persianas que nos permiten observar el área externa. Me encantan las habitaciones con ventanas amplias que nos permiten observar el paisaje y el entorno natural. En el interior también se encuentra la presencia de ladrillo. Esto reduce que tengamos que estar pintando la casa constantemente. La otra habitación es un espejo de esta con su área de vestir, con su área de baño en impecables condiciones. Su grifería, su sanitario, todo se encuentra en perfectas condiciones. Perfilería en aluminio, todo se encuentra enchapado. Sus nichos, muy buena iluminación natural y ventilación. Vamos a conocer de todos modos la otra habitación. Algo característico de esta propiedad son los acabados. Tenemos el ladrillo que reducen el mantenimiento y eso nos hace tener costos muy bajos de mantenimiento. Igual que la habitación anterior, espaciosa, con gigantescas ventanas, regletas de luz indirecta. Y por acá conozcan también el mismo espacio de la habitación anterior. Peldaños para las prendas y también su baño en impecables condiciones. Vamos a conocer la habitación principal. Allá se encuentran las dos habitaciones auxiliares. Por acá llegamos a una zona de estudio. También puede servir como habitación de invitados. Observamos estas gigantescas ventanas. Esta zona tiene esta puerta o bolsillo que nos va a independizar el área. Tal vez si queremos estudiar o trabajar. Vamos a conocer la habitación principal. Hay mucho cristal en esta casa. Las zonas iluminadas y nos permite tener esa vista al área externa. Ya estamos aquí en la habitación principal de aproximadamente 25 metros. Cuenta con un precioso balcón que nos va a permitir tener acá los amaneceres de tu vida. Con tu pareja o la persona ideal que tú elijas para compartir este hogar. Mucha frescura, mucho verde es lo que podrás tener en esta propiedad. Miren esas montañas, ese paisaje lejano y cercano. Totalmente arborizado. Continuemos y conozcamos el espacio de la habitación. Tenemos una altura aproximada de 4.5 metros. Todas las paredes también en ladrillo. Eso combina mucho con toda la arquitectura exterior de la casa. Que son los tonos tierra. Ya estamos acá en el baño de la habitación principal. Tiene un claraboya que nos da mucha iluminación. No hay que encender un bombillo en el día en esta casa. Todo se encuentra en impecables condiciones. Doble lavamanos. Y por acá ya tenemos el área de vestir. También tiene un claraboya y muchos espacios de almacenamiento. Esta casa tiene dos entradas. Esta cuando descendemos del vehículo y utilizamos estas escaleras en acero. Y también podemos dar la vuelta por un lateral y llegar a la entrada principal. Esta casa tiene una particularidad y es el lote totalmente aprovechable. Mucho terreno, área verde que la podemos utilizar tal vez para tener acá un catamarán, un kiosco. Acá observamos las acacias y el eucalipto ya plantados que ya están en el proceso de crecimiento. Podemos observar frutales, tener nuestra huerta. Es un clima que se presta para tener cultivos como hortalizas, entre otros frutales también. Miren, siempre que compramos una propiedad queremos ajustarla a nuestras necesidades, gustos y deseos. Pues acá estamos en una zona, a la parte de arriba es la área de habitaciones. Podemos adecuar toda esta zona y tener una sala de cine gigante, una zona de entretenimiento, un jacuzzi o un gimnasio. Es importante adecuar la propiedad a nuestros gustos y deseos. Y esta propiedad lo permite. Así que esperas para agendar una visita y conocerla. De esta propiedad podemos destacar el terreno totalmente aprovechable. Una construcción contemporánea donde se ha utilizado el acero, el concreto y la mampostería. Ideal para vivir en familia, un entorno muy seguro, muy natural. Toda la información y detalles de ella quedan en la descripción de este video. Somos Urban Raíz, tu aliado inmobiliario al momento de comprar o vender. Por último, si llegaste hasta el final de este video no olvides suscribirte y dejarnos todos los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!